¿Qué es el deporte de la alimentación? Buenas, soy Oscar Tamarit y practico el deporte de la alimentación. Los valores que me da el deporte, como la salud, siempre los tengo en cuenta con una buena alimentación, con estiramientos y controlando mis límites, así como teniendo en cuenta el entrenamiento invisible. En segundo lugar, la excelencia en el rendimiento. Busco la perfección en cada entrenamiento y doy el máximo en cada uno de ellos para así poder rendir más en las futuras competiciones. En tercer lugar, diversión y alegría. Aun sabiendo que voy a competir y a querer rendir, siempre trato de pasármelo bien y disfrutar de mi deporte. En cuarto lugar, dedicación y compromiso. Entreno todos los días, pese a que alguno de ellos no me pueda llegar a apetecer, ya que dedico mi 100% al deporte de la alimentación y es lo que he decidido. En quinto lugar, destaco la ética al juego limpio y la honestidad en la alimentación, ya que respeto toda la formación y deporte y tomo las decisiones justas, pese a que en algunas ocasiones se podría llegar a no respetar el fair play. Y por último, la comunidad y la solidaridad. Mis oponentes, mientras compito, se convierten en amigos al terminar la carrera. Y la lluvia ante nosotros y la solidaridad son características que se aprecian en el deporte de la alimentación. Y la lluvia ante nosotros y la solidaridad son características que se aprecian en el deporte de la alimentación. Y la lluvia ante nosotros y la solidaridad son características que se aprecian en el deporte de la alimentación.